Somos Noemí y Josep, y estamos enamorados del mar. Hace veinte años que navegamos con calma, descubriendo paisajes, pueblos y nuevos amigos. A bordo de nuestro velero, hemos encontrado nuestro hogar, en el mar hemos recuperado el contacto con la naturaleza y la fuerza necesaria para seguir persiguiendo la felicidad. Bienvenidos a este viaje por el Mediterráneo y por la vida. Bienvenidos a la Vida Vela, Sailing My Life. La Vida Vela, Sailing My Life. ¿Vas? ¿Vas a hacer una excursioneta? Sí. Vamos a intentar subir arriba a esta torre. A ver si hay algún caminito o algo. ¿Vas a hacer una excursioneta? Sí. ¿Vas a hacer una excursioneta? Ahí está. Mirad, allí tenemos el My Life, donde Adon es el velero de en medio. Llevamos el drone, pero hoy no lo podremos hacer volar, porque hace mucho viento. Mirad, allí en el suelo hay piedras que se han desprendido. O sea, que intentar subir... Yo no lo intento. No, no, yo no. No es una lástima, porque esto está en un estado ruinoso. Con esta torre tan bonita, esto se podría restaurar y acondicionar para que él se pudiera visitar. Hace mucho tiempo que el mar se convirtió en nuestro mundo. Hace tanto tiempo que ya no sé si los años o el tiempo sirven para explicar lo que ahora sentimos. Ni siquiera sé si seré capaz de convertir tantas emociones en palabras. Cuando ya hace tanto tiempo que navegas, el cuerpo y la mente se adaptan al ritmo pausado del mar. Nos sentimos en equilibrio con el entorno. El tiempo se ralentiza y entramos en un estado de conciencia mucho más profundo. Los días parecen más largos. Las semanas se han convertido en meses. Y un año es toda una eternidad. Hacemos poca cosa, simplemente existimos. Sentimos que ahora ocupamos nuestro sitio preciso en el planeta. Nos sentimos parte del paisaje. Igual que las plantas que sobreviven entre las rocas. Igual que el precioso cielo azul que nos cubre. O igual que la gaviota que juega con el viento. Ahora nuestras emociones son mucho más intensas. Nuestros sueños ya no tienen límites. Nos sentimos libres. Ahora sentimos que podemos volar. Nos vamos de la isla Colombia. Vamos. Voy a recoger el cabo de la boya. Nos dirigimos al puerto de Mahó porque para los próximos días se espera mal tiempo. Viento muy fuerte, algunas tormentas. Bueno, lo típico de Menorca a finales de verano. Vamos a Mahón a ver si encontramos un sitio para colocarnos allí y esperar tres o cuatro días a que se calme el mar. Porque estos vientos aquí generan olas enormes. Olas de cinco o seis metros y mucho viento. Y nada. Cuando fuera el tiempo continúa explorando esta isla tan bonita que nos está encantando. Vamos a entrar a Mahó. ¿Qué? Vamos a entrar a Mahó. ¿A Mahó? Sí. Ya hemos poblado el cabo de la Mola. Ya estamos acercándonos al puerto de Mahó. Tenemos el viento y el mar de proa. Por eso el barco se mueve tan inestablemente y vamos saltando. Por eso siempre procuramos que esto no ocurra en los rumbos que tenemos que hacer. Pero bueno, es un trayecto súper corto. Es ese trozo que hemos hecho desde que aquí hemos girado. Entonces andamos entrando y aquí empezaremos a entrar en el puerto de Mahó. Ya veis, el puerto de Mahó es todo esto tan grande. Bueno, ya hemos desconectado el piloto automático y Noemí está llevando el barco ya. Aquí delante, ya tenemos la balincha verde. En el final de la otra lado. Aquí la ropa del otro lado. Aquí la ropa del otro lado. Aquí está acá. Ahí está acá. orts, Noemí está jugando mucho. Se trata rápidamente. Y hay un ray Lisa, escasezaren ha llegado a Entras y todos modos. Pues es delante, acá, ¡Gracias! Ya estamos en el Port de Mahó, ya nos acabamos de amarrar, vamos a bajar a tierra y vamos a tomar unas tapitas que me han dicho aquí enfrente que está muy bien. Hoy voy a aprovechar para ir a la peluquería, comprar algo de pan fresco del día. ¿Qué es aquí? ¿Qué vas? Pues qué vals que vas, sí, cuinan. Cuinan? Caray, pues no te ha casado la peluquería, eh. A mí me agradas más cuando estás naturalmente. ¡Vaya comida! Y vaya pedazo de carne. ¡Hemos no, guapo! Bueno, estamos en Mahó, porque como ya os dije, venía un temporal de viento, un temporal duro, y así ha sido. Aquí está el temporal, nosotros estamos en Puerto, esperando que esto pase. Hemos tenido mucha suerte de encontrar este amarre aquí en Marina por Mahó. Vamos a aprovechar para visitar Mahó, que es la ciudad preciosa, y ya la veréis en el vídeo. Y bueno, aquí podéis ver un poco las instalaciones del puerto. Por favor. El hombre dice que en el pueblo hace muchísimo más viento que aquí en este sitio, estamos nosotros, como ella ha ido a la peluquería y a comprar, pues... Ha cogido algo de cabeza. Pero bueno. Porque el pueblo está más arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!